Vamos a ver. Ojo de halcón. ¿Quién no sabe quién es ojo de halcón? ¿Cómo? El del tenis. Qué triste. El de los vengadores que lleva las flechas. Que no tiene ningún superpoder. Que es muy triste. Thor, Martí, Iron Man, el Caminata en América, superfuerte, el un escudo. ¿Eh? Claro. Claro. Capitán América, el escudo, hulpo. ¡Ay, señor halcón! ¿Tú qué haces? ¡No! ¡Tengo una flechilla! ¡La tiro! ¡Bueno! Danza una flecha con una velocidad inicial de ¿cuánto? De 40 metros por segundo formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Desde una altura inicial de, yo qué sé, 20 metros. Y lo que hay que calcular es dónde cae la flecha. Entonces la lanza, si fuera un parabólico normal y así, pero es que cae más. ¿Vale? Entonces, lo de siempre. Lo primero que hay que hacer es descomponer la velocidad en X y en Y. ¿Vale? Entonces tengo VX y VY. Iniciado. ¿Vale? Entonces, por trigonometría básica, el que no me siga le pego. La velocidad inicial en X y la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, en nuestro caso sería 40 por coseno de 30. Y la velocidad en Y sería 40 por seno de 30. 20. ¿Vale? ¿Vale? ¡Joder! Aquí hay dos movimientos compuestos. Hay un movimiento rectilón uniforme aquí, en el eje X. Siempre va a la misma velocidad. Y hay un movimiento en el momento acelerado en Y. De forma que sube, para y baja. Entonces, si tú compones los dos movimientos... O sea, si uno va para arriba y el otro va para acá, si tú compones los dos, al final es así. Y cae. Entonces, tengo MRU, que la velocidad que hay es la velocidad en X, que es la velocidad inicial en X. Que es 34,64. Y eso no cambia. O sea, la X en la X inicial, que aquí voy a poner 0,0. 0,0 más 34,64 por T. ¿Vale? Y en el eje Y tengo un MRUA. ¿Dónde? Tengo que la velocidad en Y es la velocidad inicial en Y, que es 20 menos 10T. Voy a poner 10 y no me digas nada. Te callas la boca. Punto. 10. Eh, pues 9,8. No. Es que no es exacto. Te callas, nos vamos a otro planeta donde valga 10. Punto. ¿Cómo podríamos hacer que las en la Tierra valiera 10? Trayendo masa de fuera. Bueno. Y la altura es la altura inicial, que es. Ya no me gusta la altura inicial. Dirá tú, ¿por qué no te gusta? Porque es 20. Como lo otro, para que no coincida le voy a poner 50. O sea, eso es un edificio más alto. ¿Vale? Artura inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo. Más un medio de la aceleración. Por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Las voy a poner más bonitas. Bueno, la VI está bonita ya. Pero la otra... ¿Qué? ¿Tiene ahí una Tierra periodista? No. ¿Cuánto pesa? ¿Me puede decir la masa del extraño? ¿Para que no tiene el libro o qué? Esto es 18. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué me piden en estos ejercicios? Siempre me piden lo mismo. El alcance. ¿Qué? Cuando llegue aquí. Cuando llegue aquí, ¿qué propiedad tiene? Que I vale 0. Te queda una ecuación de segundo grado. Torre Xulona. La resuelve. Me da 5,74. No, aquí no da 1,0. ¿Por qué? Porque ya está llevado. Claro. Aquí da menos 1,74. Que menos 1,74 es como hubiera salido la flecha si la hubiera lanzado de aquí. Y 5,74 es aquí. Y ya con eso puedo calcular a X. 24,74. No, tú luego ves la película, tira la flecha y te tira la flecha media hora volando. Y yo no. ¿Y qué más te pueden pedir? La altura máxima. ¿Vale? ¿Qué tiene? ¿Qué propiedad tiene el objeto o la flecha cuando tiene altura máxima? Que la velocidad en I es 0. Sigue avanzando, pero en I se para. Es como si subiera, en I se para y empieza a caer. Entonces cuando la altura es máxima, la velocidad en I es 0. Esa es la condición. Entonces de aquí puedo despejar que 0 es igual a 20 menos 10T. Y el tiempo sería 2 segundos. ¿Vale? Sabiendo que el tiempo es 2 segundos, puedo calcular la altura máxima. Y ya está. Bueno, ya voy a calcular la X. ¿Santerano?